Buenas y bienvenidos de nuevo a Lost of the Fallen. Aquí estamos en la arena que me he llevado bastante rato ya para poder conseguir el nivel 34 de fuerza. Y ya con esto vamos a poder coger nuestra Peacemaker. Aún es más débil que la última voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué no tener una gempa? Vamos a cambiársela. Oh, vale. Esta es la runa que nos han dado. Vale, pues esto decide en gran medida el final del juego. ¿Qué pasa? Esta es la runa que nos dieron. La runa de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ahora vemos el nombre. Bueno, mira. Que nos cuente cosas de la runa. Vale, y tenemos tres opciones. Esta es lo que he comentado el otro día. Podemos poner las runas en nuestra arma. Y eso hace que el arma sea muy poderosa. Pero ¿qué pasa? Esto, si os acordáis, hablaban del balance. Esto hace que los Rogar, el balance del universo, vaya al mundo de los Rogar. El armadura nos hace más fuertes. Y esto hace que el balance caiga al lado humano. Pero esto hace que se mantenga el balance en el universo. Que yo creo que me gusta esta opción. Mantener el balance. Vamos a... Vamos a intentarlo. Sí. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a lo que creo. Va, venga. Vamos a coger. Mira, tenemos una runa grande. Eh, mira. Toda experiencia. Power run. Yo voy a tratar, la experiencia tampoco la voy a usar para mucho. Hasta que me quede. Ah, mira. Ahora hago así del tirón. Ah, no, no. Venga. Todas las runas que tengo ahí un montón. Lo malo es que el arma nueva solo tiene... Un hueco de runas. Si no, le podemos poner varias del lag y sería genial. Vale. Y ahora tenemos en esta. Y le vamos a poner... Eh... Esta power run... Vale, y baja 238. Ahora ya, sin la runa, esta es más fuerte. Y le vamos a poner... Esta. Vale, sube a 513. Con el trinket que tenemos de daño... Hacerá, pues, unos 700. Bueno, y ya que está, vamos a salir de aquí. Bueno, ahora ya que está primero... Esto lo quito de favorito y pongo esta. Y la otra también, la de fuego también la voy a quitar. Que la hemos estado usando para la experiencia. Y había por aquí una... Que he quedado bastante bien. Una espada normal, justicia. Vale. He ajustizado una mano. No tiene ninguna runa. Vámonos aquí. Vamos a enfrentarnos a Antanas, en la Ciudadela. ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale. Eeeh... Eeeh... No me pegues. Vale. Este es una caída. Mira que es el de fuego. Este no suelta nada. Uuuh. Fuuuuh. Venga venga. A ver si nos curamos un poquito. Vale, vale. Dale cada poco. Vale, listo. Pero, ¿qué hacen estos? ¿No derrotamos ya al último de los Rogar? ¿Qué ha pasado? Los hermanos. A ver, escudo. Baskler. Este es el... no, chiquitito. Defensa 32. Voy a probar a ver qué tal. ¿Por qué? Mil de daño. Ahí lo tenéis. Lo tenéis. Lo tenéis. Lo tenéis. A ver. A ver, a buscar Antana. No. Va, esto ahora para lo del tesoro. Hay que buscar Antanas. Hay que buscar Antanas. Antanas. Mira, ahí hay un pergamino de estos. Vamos a ver. ¿Por qué el traidor? Eh. Me mataron. Esta gente dan duro, eh. No, no se rompe esto. ¿Dónde está la escalera para subir? Aquí. No. la gente es que te gastan mucha energía al bloquearla vale que suena por aquí ah será eh mira esto no lo he visto eh no puedo abrir esto ah vale vale si esto es lo que ya voy a hacer una cosa esto rage es lo que viene a ir con este arma espera esto lo que tengo que hacer es esto a ver que se ha hablado abajo a lo mejor ya cuando lo hicimos una vez pues me suena que hicimos esto vale voy a abrir una cosa este que defiende menos pero también pesa menos voy a probar voy a abrir el polis este a ver porque me mata a ver si es que este escudo no no nos falta ah vale que este claro le hace falta agilidad 15 por eso íbamos tan mal y este y este le hace falta bueno este es 18 puerta 22 uh y hace puede tener runes hay que buscar un un yunque por aquí nada que no vale esto es otra cosa ya puede hacer ataques bueno bueno me parece correcto me parece correcto porque aquí aquí voy a poder encontrar mira directamente voy a entrar aquí voy a entrar aquí solo para esto y le voy a poner runas a este escudo mira salió otra runa mira bueno aquí vale vale esto es la poise power run esto puede acercar bloquear no pierda energía eso estaría muy bien voy a probar así por ahí por ahí a ver aquí viene uno de los fuertes ya que fijar al final del juego como va subiendo la experiencia viste que le pasa oh pobrecito vale vamos a ir por el de aquí me da mi que por aquí no harkins here kill the traitor no 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 Eeeh. Uf. Está fuerte, ¿eh? Uf, toma. Vale. Pues esta es la ciudadela, ¿no? Hay que buscar dónde está. Por ahí está cerrado. ¿Cómo? Vale, ya sé que por la puerta para allá no hay mucho. No, no. No, no. Hay que ir con más táctica, ¿eh? No lo veía con la oscuridad. Vale. A ver, por la escalerita. Venga. Vale, este de una. Por ahí voy a esperar. Voy ahora a explorar este otro lado. Voy ahora por aquí. Por aquí. ¿Ves? Ah, que no tengo. Vale. vale bueno es que de atacarme vale me ha activado checkpoint esto me interesa vale otro fuera no tengo muy claro cuando dice vamos a la ciudadela por donde será será por aquí esta pared parece como rota algo nos hemos dejado ir no hubiera dicho que hay escondía algo detrás no creo que sea por aquí a ver por aquí a donde vamos no pero esto es salir fuera yo creo que va a ser a ver debería ser arriba en la torre que hemos hecho el canelo y hemos salido bueno y ahora están todos aquí de vuelta voy a pasar de esta gente hombre no me interesa no me interesa no me interesa qué arrore vale Una posibita. A real man obeys his orders, lives by his word. But what can a traitor like you know about that? I'm not a traitor. Scum will always be scum. Go on, finish what you've started. Nah. He's lost his mind. All is lost. The traitor is here. Llave del planetario. Bueno, del cofre del planetario. Eh, this is going to be... The chest is locked. Bueno, a lo mejor por eso tenemos una llave del planetario. No, no, no. Vamos. Vale. La musica creepy no es bonita. No es bonita esta musica creepy. No se que cofre abrirá esta llave. Vamos a ir subiendo por ahí para llegar arriba que imagino que es donde estará el otro. ¿Este será? Bien, amigo. Algo. Psst. Psst. Ah, y... Y bueno mira, no esta mal, 197. Sin, sin rune. No. Y aquí no va a ser. Bueno mira, vamos a poner. Vale, no tenemos runas. Pero tenemos esta. La espada del guarda. Esta es la que nos ha tocado ahora, ¿no? Sí. Tenemos esta y esta. Mucho mejor que la otra que habíamos puesto antes, ¿verdad? Peacemaker. La espada del guarda. Tenemos otra por aquí que habíamos puesto de favorita, ¿no? O no. ¿No? Bueno. Otra aquí. Vamos a salvar aquí mejor. Vamos a salvar. 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 Ahí están Tanas. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerme... Aquí me va a venir muy bien. La furia. Hostia. Me ha tirado cosa. Vale. Esto... Era previsible. Agh. hostia yo creo que si le endiñamos bien a lo mejor nos lo podemos cargar antes de de que llame a estos esbirrillos venga no a ver yo creo que es yo creo que si yo creo que si pero no hemos puesto bien en la furia no hemos cogido bien desde el principio ah estaba a dos manos bueno yo creo que si lo queremos hacer así podemos intentar a dos manos ah coño estamos con la no esta no esta no se cual esta esta no no bien 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 así así se puede oh como como y Bien, bien. Balance vuelve al universo. Ah, le dejamos vivir. Ah, mira, muy bien. Ah, le dejamos. Solo hay una cosa que no hemos hecho para el final del balance, así que creo que lo tenemos. Las voces habían sido diferentes. De una quest y decirle, tú, niño, no toques eso. No hagas experimentos feos. Pero bueno, sí, aquí está. Se terminó. Logs of the Fallen. Y la verdad es que yo estoy contento con el juego. Me ha gustado mucho. También ha sido mi primera experiencia con un juego de este tipo. Llegarán más. Espero que llegaran más. No sé, se llevan muchas críticas en su día, pero a mí me parece que está bien. También, como digo, no tengo mucha experiencia con estos juegos. A lo mejor comparad con otro. Ya veré. Pero a mí me ha gustado mucho la historia. Cuando le coge el tranquillo al combate, está muy bien. Ha estado chulo, ha estado chulo. Así que nada, sin más dilación, me despido de todos. Muchas gracias por acompañarme con este Logs of the Fallen. Hasta pronto.